ICC Records presenta ICC, ICC, ICC Vergis de Guadalupe Vergis de Guadalupe Aquí te traigo mi cantar Aquí te traigo mi cantar Virgencita morena Virgencita morena Hoy te lo quiero dedicar Buena mi gente y a mi hogar Este no se ve que siempre Aquí en el depecha A la florena más linda Aquí vamos a lanzar Pa' lo comparte esta cumbia Que vamos a cantar Porque este día de fiesta Cumplice un año más ¡Gracias! ¡Gracias! Vergis de Guadalupe Vergis de Guadalupe Aquí te traigo mi cantar Aquí te traigo mi cantar Vergis de Guadalupe Virgencita morena Virgencita morena Hoy te lo quiero dedicar Cuida mi cantar Cuida mi gente y a mi hogar Cuida mi gente y a mi hogar De todas las ciudades Te vienen a visitar No les importa el cansancio No les importa el cansancio Si junto a ti ya está Virgencita Guadalupe Cuidando siempre tú Patrona del mexicano Seré por siempre tú El enamor de la cinta Gracias por ver el video.